Seguramente te hayas preguntado alguna vez, ¿me puedo bañar en una piscina con combustible nuclear gastado? La entoría, desde un punto de vista radiológico, no recibirías una alta dosis de radiación siempre y cuando estuvieses a varios metros y te vienes durante poco tiempo. No tendrías grandes problemas de salud, ya que el agua nos protege y nos blinda. En la práctica, estas piscinas de combustible gastado tienen ácidos disueltos y su temperatura puede llegar hasta 45 grados. Por lo que no, no te puedes bañar en una piscina de combustible gastado.